Buenas noches, maestros. Muy buenas noches. A ver, ¿me comunican si se me escucha? Sí se escucha, maestro. Buenas noches. Muchas maestros, sí se escucha. Listo, perfecto. Correctamente, maestro, se escucha con claridad. Ya está, listo, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Si se me escucha, entonces vamos bien. Estamos iniciando. Tengan todos muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esta es nuestra sesión del viernes 30, ¿no? 30 de junio, ya finalizando el mes de junio. A poco más de una semana para el examen en los maestros de ascenso y dos semanas para los maestros directivos, ¿no? Acceso a cargos directivos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Recién un saludo cordial del profesor Anny Terán en nombre de EduPeru, institución educativa que nos permite compartir el día de hoy estrategias de comprensión lectora. Estrategias muy puntuales, lo que necesita para el examen, ¿no? Estrategias bastante pragmáticas, sí, es cierto, pero efectivas para que usted pueda obtener el máximo puntaje en su evaluación. Bueno, ya, así que, bueno, vamos a dar inicio primero, saludar ahí a todos los maestros puntuales, maestros y maestras puntuales que han estado aquí. La maestra Isabel Cáceres, maestra Alfredo, Alicia, Ana, Beatriz, Karina, Clotilde, David, Delfina, Doris, Ejidia, Elizabeth, Eva, ¿no? Eber, Flor, Gilda, Honorata, maestra Nelly, Jaime, Covita, Laura, Lidia, Lucía, Marisol, Irma, Olga, Orlando, Paniagua, ¿no? Por sepa, Rinberti, Cuañec, Rosa Elvira, Rosa María, Santiago, Seña, Gustamante, Juan Acari, Giovanni, Giovanni, muy bien. Muy buenas noches a todos los maestros y maestras puntuales. Vamos a iniciar, ya, vamos a iniciar con el material que, buenas noches, buenas noches, que hemos estado, este, hemos tenido ya, usted ya tiene ya este material, ya, este material que fue enviado la clase anterior, fue enviado la clase anterior, a ver, vamos a ver, a ver, es un material que quedó pendiente, que usted ya lo tiene, el material que fue enviado la sesión anterior, la sesión anterior, a ver, fíjese, por favor, este material, fíjense, usted ya lo tiene impreso. Sí, sí, maestro, buenas noches, y quedó el texto cuatro, el último para desarrollar como texto. El texto, este de acá. Sí, sí. A ver, ya, muy bien, gracias maestra, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, el resto, ubíquese, por favor, ubíquese, ubíquese. Listo, entonces vamos a empezar, bueno, vamos a empezar, ya, todos atentos, atentos. Ha tenido ya, miren, una semanita y un día más para poder, este, revisar este texto. Yo voy a dar la pauta, ¿no? Bueno, voy a dar la pauta, cómo tenemos que manejar este tipo de resolución. Aplico el método, ya, y usted verifica, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar entonces. Paso uno, paso uno, antes de leer el texto, voy a leerlas. Antes de leer el texto, ¿qué hago primero, maestro, maestra? Enumera los párrafos. Enumera los párrafos y leo las alternativas. Claro, primero leemos la pregunta y hay alternativas, ¿ya? Primero leemos la pregunta y alternativas, ¿no? Recuerden por aquí, este, en su material están los pasos, ¿ya? Aquí están los pasos, número uno, analizamos, número uno, analizamos las preguntas y las alternativas. ¿Listo? Número uno, las preguntas y alternativas. Ya está, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tengo este texto cuatro y voy a pasar a ver aquí, a analizar la primera pregunta y sus alternativas. Muy bien. A ver, a ver, listo, a ver, maestra ahí, Hilda, ¿me ayuda con la lectura de esta pregunta y alternativa por favor, maestra? Bien, la pregunta se dice, el autor del texto quiere destacar la alternativa, el poder de la televisión en el ámbito educativo y laboral. La alternativa B, la relevancia de la lectura para desarrollar la concentración. Alternativa C, los efectos perjudiciales de la televisión en los niños. Ya, maestra. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Muy bien, leído. Entonces, claro. Muy bien. Esta pregunta me quiere decir, miren, atentos, el autor del texto quiere destacar. O sea, me está pidiendo, ¿no? Algo importante. Cuando me dicen esta palabra destacar, está refiriéndose a cuál es la postura, la postura del autor frente al tema que se está trabajando en el texto. Entonces, es por eso que es importante aquí, al momento que la maestra Hilda ha leído las alternativas, usted tiene que darse cuenta de qué palabras se han repetido. A ver, dígame, qué palabras han sido repetitivas, reiteradas en estas alternativas. ¿Alguna palabra que se repite en las alternativas? A ver, dígame, maestra, maestro. Dígame usted, por favor. Televisión. Televisión. A ver, vamos a ver acá. La televisión. A ver otro. La televisión. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, ¿alguna otra palabra más? No, no, profesor, no, todo bien aquí, ya, perfecto, ya. Ahora, vamos con la alternativa cinco, bueno, perdón, la siete. Pero la alternativa siete, la pregunta siete, se ha dado cuenta de que es una pregunta de significado nada más de una sola palabra. No hay problema, se entiende cómo, cómo entendemos esta palabra. Ahora, yo la voy a entender no buscando el diccionario, sino ubicando esta palabra en su oración, en la oración que se encuentra en el texto, ¿verdad? Si yo ubico esta palabra en el texto, en esa oración voy a poder saber qué significa. O sea, lo que me interesa no es el diccionario, sino la oración, ¿verdad? La oración. Muy bien, en la pregunta ocho me dice, ¿se entiende que el texto va dirigido especialmente a, va dirigido a quién? Puede ser padres, docentes, lectores. Pregunta nueve, indique la afirmación que concuerde. ¿Qué significa que concuerde, profesor? Esta es una forma, ya, de pedirnos que concuerde, o sea, de una idea que se relacione con el texto. ¿No? ¿Qué palabra le gusta utilizar al minero que no sea este, esta palabra concuerde? A ver, una palabra que le gusta, el autor afirma, o el autor en el texto es verdadero, o también le gusta al minero, otra palabra es pertinente, pertinente, ¿ya? Son palabras que usa frecuentemente el minero. Ahora, ¿qué otras palabras puede usar el minero que hasta el momento no lo ha usado? De repente puede ser, este, o lo ha usado muy poco. Por ejemplo, convergente, ¿no? Convergente, ¿ya? Convergente. Congruente, congruente. Concordante, ¿no? Condice, ¿ya? Condice. ¿Listo? Entonces, son palabras que, este, puede utilizar, puede utilizar, ¿no? En teoría. Hay otras que son más usadas, otras que son poco usadas, pero es importante saber esto, ¿por qué? ¿No? Coincidente, exacto, ¿no? Coincidente, me dicen por ahí. Ahí, muy bien, muy bien. En el chat me dicen coincidente, correcto. Voy a poner acá un filtrío para mí, solo nada más. Ya está. Este, correcta, también podría ser aquí, una que también es usada, es correcta, ¿no? Correcta. Una idea correcta del texto es, ¿no? Una idea correcta del texto es, ¿no? También, también es, a ver, también es usada por el ministerio. Entonces, ¿cuáles son las usadas por el ministerio? Correcta, lo voy a cambiar de color para que se interencie. Ya está. Correcta, afirma, verdadero y pertinente. Estas son las más usadas. Poco usadas, convergente, congruente, concordante, condice. Todas estas les pongo para que usted esté preparado, ¿no? Todas tienen que ver con una idea que se relaciona al texto. Que el texto lo dice, que el texto lo dice, que el texto lo afirma, que el texto lo menciona de manera explícita, literal o de manera inferencial, implícita. Pero el texto lo menciona, o lo da sobreentendido, ¿verdad? Muy bien. Ah, el objetivo de la educación es erradicar los programas televisivos. Los niños tienen la libertad de elegir los programas que decen. La televisión busca captar más espectadores. Por eso se va repitiendo esta palabra televisión, ¿no? Y la pregunta 10 dice, son conceptos asociados a la lectura. Ah, y esta es otra palabra. O sea, televisión y lectura son palabras que se vienen repitiendo, ¿no? Desde arriba, ¿no? Hasta abajo. La concentración, la disciplina y la continuidad. Ya está. Una vez que ya analicé las preguntas rápidamente, yo de repente me puedo demorar ahorita un poquito porque estoy explicando de manera didáctica, paso a paso. Pero usted, esta estrategia, este paso uno lo va a hacer mucho más rápido. Después yo voy al texto, enumero los párrafos, ¿ya? Enumero los párrafos. Y luego realiza una lectura metacognitiva, o sea, atenta, profunda, comprensible, ¿ya? Comprensible. ¿Qué dice? ¿Sabías que ver demasiada televisión? Está como pregunta. ¿Sabías que ver demasiada televisión? Ah, esta palabra lo subrayo porque ya lo había encontrado en las preguntas. ¿Tiene un efecto perjudicial sobre el promedio de atención que tienen los niños? Y sobre su capacidad para concentrarse, es la pregunta. Entonces, acá hay palabras claves. Si yo veo demasiada televisión, voy a perjudicar la atención en los niños, ¿no? Y eso que va a ocasionar, ¿no? Va a ocasionar atentar, perjudicar la atención y la concentración. Esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. Ahora le doy otro datito más. Le doy un truquito, un truquito. A veces el ministerio ha planteado así textos que empieza con pregunta. Entonces, si el texto empieza con pregunta, la primera oración es una pregunta. Recuerde lo que le voy a decir. Lo más importante de este texto será la respuesta de esa pregunta. Y todo lo que el autor diga de ahora en adelante en el texto va a girar en torno a responder esa pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿sabe usted, ey, 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 sabe usted que ver televisión es malo, perjudica, daña, perjudicia, dañino, ¿no? Pero en la atención-concentración de los niños, ¿les malogra la atención? Esa es la pregunta. ¿Sabía usted eso? Y bueno, volvemos a continuación, ¿qué dice? A ver, vamos a ver qué dice. La televisión es un medio que salta de un tema a otro. Salta allá. Esta palabra lo subrayo porque me acordé que está como una pregunta. La televisión es un medio que salta de un tema a otro, constantemente, con la esperanza de ganar y retener a los espectadores. Entonces, si salta de un tema a otro tema, constantemente, está por aquí, por acá, ¿no? Cambio, cambio, estoy viendo las noticias, me voy al otro canal, de aquí me paso al fútbol, del fútbol me paso, no sé, a un documental, de un documental me paso a mi novela turca, y de ahí me paso a mi novela peruana. Ya está. Cambia, ya sé. Entonces, saltar, ya sé a qué se refiere. Ya sé. Dice, estos cambios constantes de información y de imágenes disminuyen la capacidad de concentración de los más pequeños. Si nuestros hijos ven mucha televisión, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos se concentren durante un tiempo para obtener un resultado? Cuando la televisión refuerza precisamente todo lo contrario, es decir, la satisfacción inmediata, ¿no? Inmediata. O sea, este, no hay pausa, no hay calma, no hay paciencia. Quiero la cosa ya, 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 ya. Muy bien, interesante este primer párrafo, ¿no? Muy interesante. Segundo párrafo y último. Para fomentar la concentración de nuestros hijos. Ah, ya, en este segundo párrafo, miren, hace diferencia, porque en el primer párrafo nos dicen que hay algo que perjudica la concentración de nuestros hijos. ¿Cuál es la televisión? Y en el segundo párrafo nos dicen que para fomentar, más bien, para fomentar. Si la televisión perjudica, ¿qué puede fomentar la concentración de nuestros hijos? Acá dice, es especialmente importante fomentar el hábito de la lectura desde pequeño. Veinte minutos al día de lectura, veinte minutos al día en voz alta, ayudará a que tus hijos empiecen a desarrollar su capacidad de atención, de concentración, que son dos de habilidad, las habilidades que más necesitarán a lo largo de su vida para incrementar su probabilidad de éxito, ¿no? Para incrementar su probabilidad de éxito. Muy bien, interesante, ah, qué bonito texto, qué bonito texto. Ya está, muy interesante esto para trabajar en una reunión, ¿no? En una reunión de padres, sobre todo. Listo, muy bien. Vamos entonces con la pregunta seis. Envíeme ya, muy bien, felicito ya algunos maestros que han estado enviando. En general ha enviado la maestra Flor y por allá hay privados también que me han enviado al privado. Recuerde donde dice el neuroeducador Andy Terán. ¿Ya? Muy bien. Mándeme su clave de la pregunta seis. El autor del texto quiere destacar, a ver, ¿qué dice usted? Mándeme su clave de la pregunta seis. Pregunta seis, muy bien, maestra Laura, maestro Héctor, ¿no? ¿Qué está? Mauri, tiendas en Ergondis. Ocho. Alicia, Héctor Flores, Silila, muy bien. ¿Quién invitado X? ¿Quién será invitado X? Vas a decir, yo me guste. A ver, a ver. Toshiba, ¿no? ¿Quién será Toshiba? ¿Será una marca? Una marca del app que está participando con nosotros. Toshiba. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 trece, catorce, quince. Muy bien, hasta el momento, quince. Ah, Juana, ya está. Gracias, maestra. Vamos a cambiarla. A ver. Por avisar, ¿no? No se preocupe. Acá vamos a configurar, cambiar el nombre. Ya, Juana, cae. Ya está, maestra Juana. Maestra Marisol, muy bien, Santiago, Palme, Eduardo. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. Miren, todos, absolutamente todos, me han dado la respuesta a la C, ¿sí o no? Aquí he llegado a veintiún, veintiún participantes, docentes, me han enviado su respuesta hasta el momento, diciéndome que es la C. ¿Ya? A ver, alguien más, alguien más que tenga, que quiere enviar, maestro Jaime, muy bien. Muy bien, maestro Santiago. Muy bien. Muy bien, muy bien, entonces vamos a empezar. A ver. La clave, entonces, ¿cuál es? ¿La C, sí o no? Maestro, ¿es la C? De las seis es la C. Las seis es la C. Muy bien. Les cuento a todos que se acaban de equivocar. Y no saben por qué se han equivocado por una sola palabra. Y mire, usted misma se va a dar cuenta, usted mismo se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en el texto dice la pregunta, la pregunta dice, el autor del texto quiere destacar. ¿Destacar significa algo positivo o algo negativo? ¿Positivo? 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 Y si la pregunta hubiese sido, yo cambio la pregunta, yo cambio. Y si la pregunta fuera, el autor del texto quiere cuestionar. ¿Es algo positivo, se busca algo positivo o algo negativo? Negativo. Negativo. ¿La respuesta sería la misma o sería distinta? Diferente. Ahora, usted mismo, quiero que usted misma se le cuente. Sería la B. La B sería. Usted misma a veces se cuente. La B es profesor. La B. La B es profesor. Porque destacar es una cosa y cuestionar es otra cosa. Pues si dice cuestionar, sería la C. Exacto, se da cuenta, maestra, miren, haz que, miren, una sola palabra en la pregunta cambió todo. Y caímos, caímos redonditos, caímos pescaditos, caímos, caímos. A ver, entonces, ya maestro Héctor, sí, 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 no se preocupe, sí, ¿no? O sea, hay por ahí, hay uno, un maestro que exactamente, pues, ¿no? Profesor, en el primer párrafo está indicando la pregunta. Entonces, la respuesta es la B a esa pregunta. Claro, o sea, la pregunta dice, el autor del texto quiere destacar. Destacar, esta palabra es clave, destacar. Sería la relevancia de la lectura, pues. Entonces, lo que quiere destacar es algo bueno, o sea, ¿qué quiere destacar? O sea, lo que quiere cuestionar, quiere criticar, quiere decir, ¿no? Televisión es malo, es perjudicial. Eso está cuestionando, ¿no? Cuestionando. Pero lo que quiere destacar es el hábito de lectura, ¿no? El hábito de lectura. ¿Cómo puede desarrollar? Sí, profesor. Pero, no sé, yo estoy un poco confundida acá porque cuando dice destacar, para mí es sinónimo, ¿no? De enfatizar, remarcar, resaltar. O sea, no sería que el autor sí, pues, quiere resaltar de que la televisión es perjudicial, o sea, quiere darle mayor énfasis, está poniendo por encima del resto de, digamos, de prioridades, está poniendo eso. O sea, no estoy tan convencida de que, digamos, el término destacar sea para determinar la respuesta, ¿no? Muy bien, maestra, gracias por su participación. Muy importante lo que usted nos acaba de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que usted nos acaba de decir, hay muchos maestros que también piensan lo mismo, ¿no? No piensan igual, ¿ya? Entonces, claro, profesor, a mí eso no, la verdad que a mí me parece que quiere destacar esa cuestión, es dar la relevancia, ¿no? Quiere, o sea, cuál es lo importante en el texto. Ahora, pero, aquí le agradezco, ¿por qué? Porque eso nos sucede a todos. Lo que usted está haciendo, usted está poniendo sus ideas por encima de lo que dice el autor. O sea, usted está dando una suposición desde su punto de vista. Y aquí en el texto nosotros solamente tenemos una sola postura. El autor está en contra de la televisión y está a favor de la lectura. No hay más, ¿de acuerdo? O sea, aquí el autor está especificando que la televisión es perjudicial, es mala para la atención y concentración de nuestros niños. Empieza como pregunta y luego continúa justamente respondiendo que efectivamente es mala. La televisión, dice, perjudica, disminuye, disminuye la capacidad de concentración, ¿no? Esto lo dice el autor. Dejo yo mis ideas, dejo yo de ver si es sinónimo o no es sinónimo. No, no. Me concentro en el texto. Y en el segundo párrafo el autor le da importancia especialmente, dice, especialmente importante, fomentar el hábito de la lectura desde pequeño, ¿no? Eso es lo que el autor menciona. ¿Listo? Maestra Zayda, por ahí levantó la mano, maestra Zayda. Sí, maestro, lo que usted está afirmando es correcto, ¿no? Porque en el primer párrafo está dándonos a conocer que es perjudicial el uso de los programas televisivos y en el segundo párrafo ya nos dice, pues, la importancia de la lectura para desarrollar la concentración. Exacto. Entonces, por eso le digo. Ahora, la discusión aquí podría estar en que si la pregunta 6, la palabra destacar, es sinónimo de quiere argumentar, ¿no? Sí, es cierto. Puede ser argumentar, pero tiene un tipo de argumentación. Que es cuando uno dice quiere destacar, significa que quiere realzar. Por eso le digo que hay una idea de algo positivo. Y no es lo mismo preguntar, cuestionar. Son cosas distintas, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Entonces, no se trata aquí de tratar de exigirle o forzar a que sean sinónimos, no. La palabra, ¿cómo es? ¿No? Si dice, ¿y el autor quiere cuestionar? Muy bien. ¿Qué está cuestionando? La tele. ¿El autor quiere destacar? Destacar. ¿Qué es lo que quiere destacar? ¿Qué es especialmente importante? La lectura, ¿no? La lectura. ¿Te dan cuenta? Relevancia. Importante. ¿Te dan cuenta? Importante. Lectura. Lectura. ¿No? Para desarrollar la concentración. Fomentar la concentración. Acá está. ¿Listo? Sí, mire. Lo estoy señalando para que usted vea cómo esta respuesta a la vez está fundamentada en el mismo texto. Está fundamentada en el texto. ¿Ya? Eso es lo que el autor quiere destacar. ¿Por qué? Porque ahí se fomenta lo que se debe fomentar. Eso es lo que debemos hacer. Fomentar. ¿Listo? Ahora sí, por favor. Ahora sí, dígame si se entendió. Por eso, por eso que le puse la otra palabra aquí, la palabra cuestionar. Para que usted se dé cuenta, para que usted se dé cuenta de que con otra palabra la respuesta cambia. Si fuera a cuestionar, sí, inmediatamente sería la sí. ¿No? Pero como es destacar, como es destacar, entonces lo que quiere destacar, ¿qué cosa es? La lectura. La respuesta, por lo tanto, sería la P de barco. ¿Ya? P de barco. ¿Listo? A ver, por favor. Dígame, maestra, maestro. ¿Se entendió? ¿Entendido? ¿Hay alguna duda? Dígame usted. Está claro, maestro. Está claro. Profesor, una consulta. ¿Ese texto es de la evaluación del ministerio? ¿Este texto? Sí. No, no, no. Este texto es mío. Gracias. ¿Ya? Este texto es mío. Ya está. Ya eso ya hemos hablado ya reiteradas veces, por sacarlo. ¿No? Ya hemos hablado. La estrategia. La estrategia. Es una estrategia. Es un proceso lo que estoy haciendo. Ya. Vamos con la siguiente palabra. Ojo, que las preguntas son preguntas planteadas en la norma técnica del ministerio. El texto de repente no ha venido en el examen, pero las preguntas son las que exigen el ministerio. ¿No? Ya eso ya hemos conversado. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta siete. La palabra salta se entiende cómo. ¿Cómo es la palabra salta? A ver, salta, salta, salta. Cambia. Cambia, ¿no? Cambia. Muy bien, claro. Cambia de un tema, dice. De un tema, ¿no? De un tema. Así dice, ¿no? Cambia de un tema a otro. De un tema a otro. Ahí está. Así está. De un tema a otro. De este tema se va a otro. Muy bien. Cambia. Perfecto. Perfecto. No hay problema aquí. No hay problema. Muy bien. Muy bien, maestra. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Número ocho. Número ocho. Muy bien, maestro. A ver, hay un profesor que es ciento cincuenta y seis edu. Dice, no sé cómo llamarle. No sé. No, no, no. No sé su nombre. Pero está mandando muy bien sus claves, ¿no? Por eso quería saber su nombre. Porque todas las claves se están mandando. Ya está. El maestro Félix acaba de mandar. Maestro Wilberto. Wilberto también. Héctor, ¿no? También. Muy bien. La ocho, la ocho. La ocho. Muy bien. Ahí también otro método. Tiendas en Nargón, dice. Ocho los padres. Claro, claro. Muy bien. Excelente. 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 Muy bien. Miren, ah. Esta pregunta está apuntando a quién va dirigido. Va dirigido. Entonces, yo en el texto tengo que encontrar fundamental. El profesor no, pero no les está diciendo la clave. Lo que pretende es, con estas preguntas, que usted encuentre la respuesta en el texto. Lo encuentre. ¿En qué parte podría encontrar la respuesta a esta pregunta? En el párrafo dos. Ya está. Muy bien. Donde dice, para fomentar la concentración de nuestros hijos. Ya está. Lo voy a poner de celesto. Para fomentar la concentración de nuestros hijos. ¿No? En el párrafo uno también. En el párrafo uno también. ¿Cómo podemos esperar? En el uno también. Que se concentren. Claro. Exacto. Exacto. Si nuestros hijos, dice, ¿no? Si nuestros hijos. ¿Ya? Miren, ah. Entonces, tanto en el párrafo uno como en el párrafo dos. Párrafo uno como en el párrafo dos. Entonces, el autor se está dirigiendo, ¿no? A un público, este, que tiene a cargo, pues, hijos, ¿no? Responsable de los hijos. Entonces, que tus hijos, realmente, dice, que tus hijos. ¿Se da cuenta cómo va repitiendo? Si tus hijos, nuestros hijos, tus hijos. ¿Ya? Entonces, la respuesta, efectivamente, serían los padres. ¿No? Los padres. Ocho a de avión. Ocho a de avión. Nueve. Nueve, nueve, nueve. Indique la afirmación que concuerde. Que sea pertinente. Que sea correcta. Que sea verdadera. ¿No? Que sea verdadera del texto. ¿Cuál será, entonces? Nueve. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están los maestros enviando. Muy bien, maestra Sibila. Sí. Maestro Héctor Félix. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahí están enviando, bombardeando los mensajes, maestro Alfredo, Dinberti, Laura, Pai. En el gol, dice, y tiendas en el gol, ¿quién será tiendas en el gol? Bueno, ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, entonces. Muy bien, los maestros Julibertos. Muy bien, Enriqueta. Muy bien, los maestros Enriqueta. Vilca. Ya está. Muy bien. A ver, efectivamente aquí hay una mayoría abrumadora. me dicen que por ahí, este, no, la C, ¿no? La C me dicen por ahí, ¿verdad? Y, este, por ahí también, por ahí hay una sola respuesta a la B. A ver, que concuerdo. Vamos a ver. La A dice, el objetivo de la educación es erradicar los programas televisivos, erradicar. Entonces, esta palabra, erradicar, es erradicar, esta palabra lo convierte en falso, porque no está mencionándose en ninguna parte erradicar los programas televisivos, ¿no? No se está mencionando. Cuidado, cuidado. Si me hubiesen pedido una afirmación que no concuerda, una idea impertinente, ¿verdad? Entonces, allí se sería erradicar, ¿no? Y, profesor, pero no me parece, si usted tiene dudas, tendría que ir al texto, ¿no? Ir al texto y encontrar la idea y la palabra donde se diga que hay que erradicar la televisión. Profesor, pero si la televisión perjudica a los niños, pues hay que erradicarla. Ah, no, claro, eso podría ser una opinión. Pero en el texto, el autor no menciona. El autor solamente dice que la televisión perjudica la atención y la concentración de los niños. No está diciendo que hay que erradicarla, eliminarla, cerrarla. No, eso no está diciendo. Por lo tanto, aquí, erradicar para aquellos que han considerado la A, que es solamente un par de maestros, sería falso. La B, también que hay una maestra que me ha enviado la B, dice, los niños tienen la libertad de elegir los programas que desean. Tienen la libertad de elegir los programas que desean. A ver, ¿en qué parte del texto me dice que los niños tienen que elegir los programas que desean? En el texto me dice, la televisión es un medio que salta de un tema a otro, pero está hablando de la televisión, salta de un tema a otro, con la esperanza de ganar y retener espectadores. ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿El niño? No, la televisión. Estos cambios constantes de información disminuyen la capacidad de concentración de los más pequeños. Entonces, no dicen de que la televisión, o que, perdón, que los niños elijan libertad de elegir. No, esto de aquí, los programas que deseen. O sea, si es para adultos ellos elijen, no, 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 cuidado. Ya, esta libertad de elegir no está mencionado en el texto. Dice, la televisión busca captar cada vez más espectadores. ¿Esto concuerda en el texto? Yo lo puedo encontrar esto en el texto. A ver, dígame, ¿en qué parte? Dice ganar y retener a los espectadores. Claro, exacto, exacto, maestro, ¿no? Exacto. Entonces, la televisión, claro, ganar y retener a los espectadores. La televisión, la televisión. ¿Se da cuenta? Esto lo puedo sustentar. O sea, aquí el texto es el que me da la clave. No el profesor, pero el texto me da la clave. La televisión busca captar cada vez más espectadores. Esto es verdadero. Esto concuerda. La clave, por lo tanto, entonces, sería la C, C de casa. Y la última pregunta de este texto dice, son conceptos asociados a la lectura. Excepto. Ojo, cuando dice excepto, significa menos. No es. No es. Excepto. No es. Menos. No, claro. O sea, tengo que saber que de las tres alternativas, hay dos que están asociados a la lectura. Pero hay uno que no está asociado. ¿No? Hay dos que sí están asociados y hay uno que no está asociado. Por eso me piden el excepto. Ya, a ver, mándeme su clave de la 10, por favor. Mándeme su clave de la 10. Muy bien, muy bien. Ahí está, ya empezaron. Maestro. Menciades. Félix. Uci Guamán, Eduardo, Laura, Daniel, Alfredo, Héctor, Ojeda. Muy bien. Bueno. Acá me están enviando dos, ¿ah? Dos, 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 dos. Muy bien. Acá me están enviando, ya muy bien, dos respuestas. Me están enviando ahora, ¿cuánto será? Me están enviando la A, me están enviando la B y la C. La B y la C. ¿Qué? Muy bien, sí, es muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, ya está, ya, ya, ya. Puedes seguir enviando, pero yo ya voy a empezar a darle solución, ya, a solucionar. Muy bien, a ver. Ahí está, hasta el último, ya, maestra Alicia, muy bien. Sí, maestra Alicia, no hay problema. Muy bien, gracias. Dice, son conceptos asociados a la lectura. A ver, pregunto, ¿la concentración está asociada a la lectura? Sí o no. Sí. Sí. Sí, profesor. Sí. Sí. Muy bien, ya está. Ahora, ¿la disciplina está asociada a la lectura? También. Claro. Ahora, la palabra concentración la encuentro yo en el texto. Concentración, concentración, porque la lectura me da concentración, dice aquí. Siento, este, 20 minutos al día me ayudará a desarrollar mi atención y concentración. Pero, disciplina, ¿dónde dice la palabra disciplina? No lo dice, pero se podría inferir. Ah, muy bien, muy bien, maestra, excelente. No lo dice de manera explícita, pero se puede inferir. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar la habilidad lectora, la campaña, el autor me dice que necesito 20 minutos al día. Pregunto, ¿leer 20 minutos cada día no es parte de una disciplina? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Se puede deducir? ¿No? ¿Se puede deducir? Muy bien, claro, excelente, maestra civila. Perfecto. Eso es. Entonces, ah, claro, profesor, entonces acá sí. Sí, o sea, si yo tengo que leer 20 minutos diario, esto es justamente implica tener cuenta y disciplina para poder ser un buen lector. Entonces, sí, esto está asociado a la lectura. Esto está asociado a la lectura. Ya no se dice de manera literal, pero sí se impiere. Sí, excelente, maestra, sí se incluye. Ahora, la C dice la espontaneidad, ¿no? Un concepto asociado a la lectura es la espontaneidad. Pero en el texto me dice que son procesos, ¿no? Son procesos. Necesita, dice, necesita pausa. Necesitamos concentración, ¿no? Entonces, este, no es espontáneo como la televisión, ¿ya? Se necesita desarrollar capacidad, ¿no? Incrementar la habilidad. Entonces, si necesita tiempo, pausa, proceso, entonces no puede ser, pues, espontaneidad, ¿ya? La palabra espontaneidad sería lo que no está asociado a la lectura. ¿Listo? Está bien, maestra, maestros, por favor. La 10, ¿se entendió? Maestro, en otras palabras, ¿cómo podemos definir la espontaneidad? Ah, ya, claro, ya. Entonces, lo dice porque de repente, profesor, pero si yo quiero leer ahorita y me pongo a leer, estoy leyendo de manera espontánea. Claro, perfecto, sí, tiene razón. Pero está hablando de su actitud, de usted. Mía, yo, de Andy, como lector, ahorita quiero leer, agarro acá una separada, una hoja, me pongo a leer, fue una lectura espontánea. Claro, mi lectura, o sea, yo, yo como lector, agarré una hoja en estos momentos y fue espontánea. Pero aquí la pregunta dice, conceptos asociados a la lectura según el texto, ¿no? Ojo, según el texto. Entonces, según el texto, me dice que hay que, la lectura me da concentración, ¿no? Atención, concentración, tengo que tener un hábito, fomentar un hábito, 20 minutos diarios, solamente con lo que tengo en el texto, no más. Ya no voy a ir a definir según la semántica, ¿no? La espontaneidad según lo que escuché en la conferencia. No, eso no, eso no entra aquí. Solamente con lo que tengo en el texto. Entonces, esta palabra espontaneidad, que es una cuestión inmediata, ¿no? Si buscamos en el texto inmediata, espontáneo, tengo que relacionarlo aquí. Solamente asociarlo al concepto de lectura que me ha dado el autor. Y el autor con lectura me ha dado, me ha dicho que está relacionado con la atención, está relacionado con la concentración, está relacionado con que, este, acá dice, ¿no? Acá dice en el texto, desarrolla, incrementa la probabilidad de éxito en la vida, ¿no? Este, 20 minutos diario. Entonces, solamente con lo que me dice el texto. Atención, concentración, éxito en la vida, 20 minutos diario. Estos datos es lo que me da el texto. Según esto, tengo que responder. No puedo responder yo según mi posgrado que he hecho en lectura y neurociencia. No, no. No puedo responder en base a ello. Solamente tengo que responder con los datos que me ha dado el autor, ¿no? En el texto. Nada más. Me cuesta. A mí me cuesta, claro, porque yo tengo más información en mi cabeza que quiere contradecir de repente ahí o quiere aumentar incluso lo que el autor dice. Pero no puedo. Tengo que solamente quedarme con lo que el autor ha mencionado. Nada más. ¿Sí, maestro? ¿Me permites? Mira, aquí estoy subiendo, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una cosa es el texto y otra cosa es la lectura. Porque de pronto, en el texto, se puede relacionar la espontaneidad cuando dice que la televisión te permite saltar de un programa a otro, ¿no? Eso puede también entenderse como espontaneidad, pero cuando ya se refiere específicamente a la lectura... Sería un concepto de espontaneidad dirigido más a la televisión más no a la lectura. Efectivamente, efectivamente. Sí. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Buen dato. Excelente. Listos. Ya está. Uy, terminamos. Ya está. Esta parte ya está. Ya, entonces. Listos. Voy a guardarlo. Igualmente voy a guardarlo para poder enviarle así todo el solucionario. Ya. Al equipo, al gran equipo de EduPeru para que usted pueda tenerlo, se los envíen a su grupo de WhatsApp. Ya. A ver, vamos a ver el siguiente. Y ahí está. Ahora pasamos también a un textito, a un textito propuesto por el ministerio, que fue un textito también con bastante, bastante, este, eh, preguntas muy bien elaboradas, alternativas muy bien elaboradas, ¿no? Pero no importa, no importa, profesor, si es de nivel de alta demanda cognitiva con las estrategias, cualquier texto cae. Cualquier texto cae. Cualquier texto cae. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a, este, desarrollar este texto, un texto inedu, tomado también, calentito, ¿ya? En la oración anterior de comprensión lectora, que empieza diciendo la palabra algoritmo. Es un texto de directivos bastante, este, discutido, discutido, ¿no? ¿Ya? Vamos entonces a trabajarlo. ¿Ya? Vamos a trabajarlo, a desarrollarlo. ¿Listo, maestros? Todos están ahora con este texto, por favor, a ver, dígame, a ver, manden una reacción. De paso. Sí, maestro, sí. Sí, maestro. Ya está, perfecto, perfecto. Gracias, a ver, una forma de pasar lista, mandándome una reacción. Muy bien. Excelente. A ver, vamos a ver. Listo, ahí está. Algunos se están buscando, dice todavía, este ya lo, ya lo tiene que, tener impreso. Sí, profesor, está impreso. Perfecto, perfecto. Así, 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 podemos poner en práctica nuestro entrenamiento, así tenemos resultados. Así vamos a tener resultados. Ya verá usted el día del examen, se va a reír, ¿no? Se va a reír el día del examen, se va a acordar de mí. Ese gordito, sí, nos ha dado la fija. Ya está. Muy bien. Vamos a empezar entonces, ya estamos listos, ¿no? Entonces, ya estamos listos, muy bien, muy bien. Calma, esto me dice, allá. Muy bien. Listo, va a estar así, igualmente, igualmente. Ya está, vamos. Vamos entonces, paso número uno, ahora no se equivoque, dígame bien, dígame bien, paso número uno. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago? Leer las preguntas y las alternativas. Ya está, bien listo, gracias, gracias. Leo las preguntas con el propósito de identificar palabras claves, palabras repetitivas. Señalar también los párrafos primero o no? Claro, no, primero las preguntas, primero las preguntas y los párrafos, en el segundo, segundo paso. Ya. Sí, ya, listo, muy bien. Así, cualquier duda, cualquier consulta, maestra, con confianza, me dicen, con confianza, si yo puedo, no, transmitir, ayudarle, les ayudo, y si no sé, también tendría que investigar, pero, este, con confianza, por favor, no, no, no se queden con dudas, no se queden con dudas. Ya. Pregunta número uno dice, en el texto, el autor menciona que el uso de algoritmos es criticado, pues convierte a los seres humanos en simples datos del engranaje del mercado, el consumo y la publicidad. O sea que toda esta idea se menciona en el texto. Tengo que estar atenta, atento en qué parte del texto se encuentra toda esta idea grandota que está aquí. ¿Por qué? Porque donde encuentre esta pregunta, la idea de esta pregunta, también voy a encontrar qué cosa. la respuesta. Exacto, la respuesta. ¿No? Exacto. Muy bien. Dice, ¿qué ejemplo presenta para ilustrar esto? Ah, ya, o sea, que donde encuentre esta idea, voy a ver un ejemplo. Va a ver un ejemplo. ¿No? Aquí lo voy a poner de otro colorcito, a ver un ratito. Vamos con el celeste, ya está. ¿Qué ejemplo? Ya está. ¿Qué ejemplo? Ahora vamos a ver. Esta, esta idea, ojo, tiene que yo la voy a encontrar en el texto. Voy a encontrar en el texto. La precisión en la que se puede delimitarse la zona de búsqueda de un rescate, la institución de 300 trabajadores de una empresa estadounidense, la búsqueda del historial médico de los pacientes de un hospital. Todavía no le doy el texto, solamente estoy subrayando las palabras claras. Muy bien. Pregunta número dos. Según el texto, ¿cuál de las siguientes empresas estuvo involucrada en la discusión de un fine news? En la campaña presidencial estadounidense 2016. Profesor, yo no sé qué cosa es un fine news. Profesor, yo sí sé, yo no sé, yo sí sé. Entonces, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, ¿por qué? Porque en el texto me van a señalar, me van a señalar qué cosa es un fine. Entonces, ¿qué empresa? Como dicen, ¿qué empresas? Tengo que saber qué empresa, ¿no? Me dan el dato, campaña presidencial estadounidense 2016. ¿Cuál es? ¿Qué empresas? Pueden haber 20 empresas, pero no me preocupo porque aquí en Minedo, me ha dado solamente tres. Amazon, Google y Twitter. Tres. Pregunta número tres. Según el texto, ¿cuál es una definición, una definición adecuada de los algoritmos usados en internet? ¿Cuál es una definición adecuada de los algoritmos usados en internet? A. Son fórmulas que los usuarios de internet utilizan para conocer de qué manera está organizada la información de sus redes sociales. B. Son fórmulas que permiten a los usuarios de internet buscar y acceder a información en función de sus gustos e intereses. C. Son fórmulas creadas para que los usuarios de plataformas de internet puedan enriquecer su visión del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Son las tres alternativas. Vamos a la pregunta cuatro. Pregunta cuatro. La pregunta cuatro dice, ¿con qué intención, ¿no? ¿Con qué intención El autor incluye la pregunta ubicada al final del fragmento presentado a continuación? Intención. Ojo. No me pide la intención del autor del texto, de todo el texto, sino solamente de la pregunta ubicada al final de este fragmento. ¿Qué me dice este fragmento? Pero, ¿existen algoritmos capaces de predecir un fallo judicial con un 79% de acierto? A partir no solo de leyes o jurisprudencia, sino también del entorno, la familia o los amigos de la persona procesada. Ante esto, no es descabellado preguntarse. Acá viene la pregunta. ¿Llegaremos al extremo de someter decisiones penales a partir de las predicciones de un sistema informático? Nuevamente me pregunta, ¿con qué intención el autor incluye dicha pregunta? Miren, arriba y abajo, la pregunta en mi libro me dice, ¿con qué intención el autor incluye esta? Esta pregunta. A, advertir. Cuando me hablan de intención, yo le di un truquito, ¿no? Cuando me piden intención, tengo que tomar en cuenta siempre el primer verbo. Advertir, me dice la A. Favorecer, me dice la B. Dar a entender, me dice la C. A, advertir que es contraproducente, o sea contrario, que choca, se contradice. Que los algoritmos lleguen a emplearse como herramienta en la condena de delitos. Favorecer la reflexión sobre alcances que podrían tener el uso de algoritmos en situaciones de gran impacto social. Dar a entender que en corto plazo las decisiones judiciales serán tomadas a partir del uso de los algoritmos. En corto plazo, o sea, muy pronto, ¿no? Inmediatamente. ¿Listo? Muy bien. Pregunta cinco. Y última. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal? Yo le enseñé otro truco con este tipo de preguntas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Para determinar el tipo de texto y definir si la respuesta está al inicio o al final del texto. Excelente. Está muy bien. Muy bien. Máximo. Claro. Exacto. Entonces, este, profesor, claro, saber qué tipo de texto es. Usted dijo, si es un texto narrativo, lo más importante, la idea principal, ¿dónde está de un texto narrativo? El principio. El del texto narrativo está en el desenlace. El texto narrativo. El texto expositivo está al principio. Al principio. Y del texto argumentativo, argumentativo. Al final. Al inicio y al final. Al inicio y al final. Pero, sobre todo, más seguro, más seguramente al final. Al final. Al final. Correcto. Entonces, todavía no he leído el texto. Todavía no he leído el texto, así que no puedo saber qué tipo de texto es, ¿no? Pero ya desde que voy leyendo las preguntas, estoy dándome cuenta de que se está hablando sobre un tema de algoritmos. ¿No? ¿No? Se está hablando de un tema de algoritmos y me están diciendo de que hay una definición sobre esta palabra de algoritmo y que hay algunos que dicen esta cosa con el algoritmo, la intención que tiene la pregunta. Entonces, ya yo voy más o menos deduciendo. No sé todavía exactamente, pero yo ya voy deduciendo qué tipo de texto es, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Ahora sí, paso, paso número dos. Enumero los párrafos. Párrafo uno. Párrafo dos. Párrafo tres. Párrafo cuatro. Párrafo cinco. Párrafo seis. Párrafo siete. Ya está. Ahora sí, atentas y atentos porque yo voy a mencionar un nombre y va a tener usted que leer el párrafo correspondiente, ¿ya? Atenta y atento, ¿ah? Atento y atento. Vamos a ver. A ver, maestra Lucía, párrafo uno. Párrafo uno. Lo voy a leer, ¿no? Todo el párrafo. El párrafo, sí. La palabra algoritmo vivía recluida hasta hace no tanto en el entorno especializado de la ciencia en general. Ah, disculpad, estoy un poco de la vista mal. Y de las matemáticas y la informática en particular. Hoy, sin embargo, las personas que utilizamos internet con frecuencias sabemos, si no, cómo funciona, si para qué sirve. Por ejemplo, si nos dicen que Facebook o Instagram han cambiado su algoritmo, entendemos que esto generará que veamos más publicaciones de nuestros contactos y menos de páginas de empresas o viceversas. Además, somos conscientes de que detrás de ese cambio no hay miles de operaciones que nos conocen personalmente y que se dedican a reordenar el contenido presentado en nuestras redes. Lo que entendemos es que se ha introducido una fórmula que procesa nuestros datos y ofrece contenidos de acuerdo con nuestro perfil. Perfecto, muy bien, maestra Lucía. Muy bien, gracias, maestra Lucía. Gracias. Listo, miren, primer párrafo y ya encontramos ya un tema, ¿no? Ya hay un tema. Y este tema, este, el autor nos dice, de que, este, nos habla, ¿no? Que es la palabra algoritmo, que antes no sonó, no sonaba tanto, ¿ya? Pero que ahora, ahora, hoy sin embargo, dice, hoy sin embargo, este, las personas que utilizan internet con frecuencia sabemos, si no, cómo funciona, sí, para qué sirve. O sea, no sabemos exactamente cómo funciona, pero sí sabemos que tiene que ver, tiene que ver algo con nuestras preferencias, tiene que ver algo con nuestro, nuestra, ¿no? Y el autor, siempre cuando va hablando, se va dando cuenta que al final va transmitiendo, va transmitiendo como una conclusión, ¿no? Dice, dice, no, dice, lo que entendemos, miren, lo que entendemos, o sea, el autor quiere realizar un resumen de todo lo que se piensa. Es que se ha introducido una fórmula que procesa nuestros datos y ofrece contenidos de acuerdo con nuestro perfil. O sea, esto es lo que sabemos de quién. Esto de acá, ¿a quién se está refiriendo? Todo esto. Al algoritmo. Al algoritmo. Al algoritmo. Perfecto. Al algoritmo. ¿Ya está? Perfecto. Perfecto. Entonces, ya entendimos que el primer párrafo, el autor nos habla del algoritmo y nos trata de explicar, pues, en qué consiste el algoritmo. Muy bien. Párrafo número dos. Maestra Cirila Cabrera. Muy bien. ¿Puedo leer, profe? Ah, ya, claro, claro, maestra, por supuesto. Ya. De hecho, un algoritmo no es más que eso. Una fórmula. Un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución a un problema. Un programa informático que procesa información para llegar a un resultado y cuyos componentes esenciales son los datos de los que se nutre. Un programa informático, como muchos otros, que, para bien o para mal, está cambiando nuestras vidas. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se llama, maestra? Frida. ¿Cómo? Frida. Frida, ya, maestra. Le voy a poner su nombre, porque acá sale como 156. Ya, lo voy a corregir, profe. Gracias. Ya, ya le puse yo. Frida. Muy bien. Maestra Rosa Elvira. Sí, puedo leer el tercer párrafo, Juan. Párrafo 3. Gracias. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches. En Internet, los algoritmos condicionan nuestras búsquedas en función de dónde estamos. ¿Qué hemos buscado antes? ¿Qué buscamos más? ¿Qué nos interesa más? ¿Qué es más novedoso? ¿Qué está patrocinando por alguna marca o empresa? Y muchos otros factores que probablemente nunca conoceremos. En redes sociales determinan lo que vemos y lo que no. Así como los anuncios que nos persiguen de una web a otra y se cuelan en las aplicaciones de un smartphone. Nos pueden ayudar a ubicarnos en un mapa, encontrar un empleo, reconocer una cara y encontrar una canción. Los algoritmos son, en definitiva, la clave del éxito de empresas como Facebook, Google, YouTube, Amazon, Spotify, Twitter o Netflix. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. Entonces, mire, qué importante. O sea, aquí con esto que estoy, ¿qué puedo entender? Mire, interesante porque dice, determinan lo que vemos y lo que no vemos también. Ay, 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 ya, o sea, con razón que yo abrí mi Facebook y vi baja, baja, baja para bajar de peso. O sea, que determina lo que vemos frecuentemente, pero también va a determinar lo que no vemos. No, lo que no vemos, ¿no? Imagínense, o sea, si no veo algo es porque también el mismo algoritmo está determinando. Entonces, ¿eso qué significa? Este, que el algoritmo, a ver, una inferencia. Este, fomenta, puede fomentar en nosotros diferentes puntos de vista o fomenta solamente un solo punto de vista. ¿Diferentes puntos de vista? Diferentes. ¿Diferentes puntos de vista? A ver, pero si solamente me muestran lo que yo quiero ver. Solo un punto de vista, profe, porque cuando uno, por ejemplo, entra y busca un determinado tema, inmediatamente le aparecen temas relacionados a lo que uno desea y bajo el enfoque, concepto, idea que uno tenga. Exacto. Claro, claro. O sea, si a mí me gusta el verde, el verde, entonces siempre va a aparecer verde, 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 ¿sí o no? Entonces, si yo abro mis redes sociales, voy a encontrar verde, verde, verde. Entonces, yo abro mis redes sociales y me encanta el verde y lo único que voy a ver es color verde. Va a ser difícil que yo abra mis redes sociales y encuentre un color, pues, no sé, fucsia. ¿Por qué? Porque el algoritmo ha determinado que a mí me gusta más, me paro mirando más el color verde, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el algoritmo dice, determina, ¿por qué esta pregunta? Por esta parte que dice aquí. Determina lo que vemos y también lo que no, lo que no ven. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente me va a dar lo que yo quiero ver. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Ya está. Muy bien, muy bien. Gracias, maestra. Excelente. Muy agradecido a la maestra. Vamos con el párrafo número 4. Aquí, atención, porque acá parece que hay una palabra que se ha encontrado en alguna pregunta. A ver, vamos a ver cómo, a ver. ¿Algún maestro varón por ahí que nos quiera ayudar? Muy bien, ahí está el maestro Alfredo, me parece. Ya, ok. Gracias. A menudo, el creciente uso de algoritmos es criticado por convertir a los seres humanos en simples datos en el engranaje del mercado, el consumo y la publicidad. Ahora, basta mencionar el caso de 300 trabajadores despedidos de una empresa estadounidense entre 2017 y 2018, luego de que un algoritmo evaluase su nivel de ventas o los algoritmos utilizados para difundir noticias falsas, A través de Twitter, durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, incluso existen algoritmos capaces de predecir un fallo judicial con un 79% de acierto, a partir no solo de leyes o jurisprudencias, sino también del entorno, la familia o los amigos de la persona procesada. Ante esto, no es descabellado preguntarse, ¿Llegaremos al extremo de tomar decisiones penales a partir de las predicciones de un sistema informático? Muy bien, interesante. Gracias, maestro Alfredo. Creo que aquí en este párrafo está bien interesante, ¿ah? Y creo que aquí vamos a responder varias preguntas, ¿ah? Vamos a responder varias preguntas. Muy bien, vamos con el párrafo número 5. A ver, la maestra. Mi maestra Irma, me parece por ahí. Ya. Uno de los cuestionamientos que recaen sobre los algoritmos está relacionado con la forma en la que se opera. Si bien Internet es una parte abierta a una gran cantidad de datos y a la diversidad de perspectivas, están generando una contradicción a pesar de la cantidad inconmensurable de información disponible en redes. Como en Face, los algoritmos limitan la percepción de la realidad y del mundo. emplean nuestras preferencias convertidas en datos para únicamente mostrarnos información con la que nos sintamos cómodos y estemos dispuestos a creer. Y esto, a su vez, puede ser aprovechado por empresas con gran poder económico o por la clase política para su propio beneficio. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué interesante este texto! ¿No? ¡Qué interesante este texto! Muchísimas gracias, María Pedro. ¿No? Ya está. Listo. Está bonito. Está bastante claro este párrafo. Los algoritmos limitan nuestra percepción, la percepción de la realidad, de la realidad, de lo real en el mundo. ¿Qué significa? Que nos permiten ver, nos muestran la información solamente con la que nosotros estamos cómodos, con la que me gusta y con la que estoy dispuesto a creer. ¿Qué significa? Que no, porque acá dice para únicamente, o sea, no voy a poder yo tener otro punto de vista, no voy a poder ampliar mi visión, solamente voy a ver lo que quieren que yo vea, lo que a mí no, nada más. No voy a poder ver otra cosa más. ¿Verdad? Esa es la conclusión de este párrafo número 5. Vamos con el penúltimo párrafo, ¿ya? Penúltimo párrafo. A ver, algún, maestro, me parece. Ah, sí, maestro, buenas noches. Perfecto, gracias, maestro. Sin embargo, pese a los problemas que traen los algoritmos en diversos ámbitos de la vida social, sería un error dejar de emplearlos. En efecto, los algoritmos también nos brindan la posibilidad de ejecutar operaciones muy complejas que serían prácticamente imposibles de realizar de otro modo. Acotan, con precisión, la zona de búsqueda en un rescate, facilitan la logística tras un desastre, sirven para ahorrar energía y usar recursos de forma más inteligente. Los algoritmos sirven para la lucha contra el crimen ofrecen alternativas para distribuir mejor ayuda humanitaria. Aceleran la búsqueda y consulta de historial médico en los hospitales y nos permiten detectar estrellas a millones de años luz. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Mezquiales. Este, ah, ojo, entonces el autor, si bien es cierto, acá nos está diciendo de lo peligroso que es los algoritmos, pero en el párrafo 6 nos dice también que los algoritmos en diversos ámbitos sociales es un beneficio, ¿cierto? O sea, aspectos positivos. Hay aspectos positivos aquí, acá de repente hay aspectos negativos, pero acá hay aspectos positivos. Sirven, nos dicen, sirven para muchas cosas positivas, ofrecen alternativas de solucionar muchísimas cosas importantes. Entonces, ¿no? Este, los algoritmos permiten dar precisión a la búsqueda y salvar muchas vidas. Entonces, los algoritmos, sí, son aspectos también positivos, ¿verdad? Nos manifiesta el último, el párrafo 6, ¿no? Vamos con el último párrafo, ¿verdad? Maestra, ¿quién está ahí? Maestra María Cieza, ¿te parece? Gracias. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ya, el último párrafo. Por ello, resulta cada día más necesario ofrecer a la ciudadanía una sólida formación digital para que comprenda las implicancias del desarrollo y uso de algoritmos. Esto le permitirá reflexionar mejor sobre las consecuencias del creciente auge tecnológico en la vida política, económica y social. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, esto nos dio. Listo, muy bien. Un agradecimiento a todos los maestros participativos que nos han llevado a leer y analizar este párrafo. Muy bien, a ver, atención. ¿Qué tipo de texto es? ¿Me narra un cuento? Informativo. Informativo, profesor. Argumentativo. 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 Argumentativo, si no, porque dice por ello, cuidado, cuidado, los algoritmos te hacen daño, cuidado, pero también son buenos los algoritmos. Entonces, el autor está dando argumentos, si no, ya, está dando argumentos, está dando su postura, su posición. Entonces, si es argumentativo, yo tengo que ponerle especial énfasis con el método que tenemos aquí, ya, listo, que nos va a dar la más alta nota, a la última, ¿no? La última idea, en el último párrafo. ¿Listo? En el último párrafo. Aquí, ojo, ojo, hay que tener presente aquí el último párrafo. Ya está, la pregunta uno, a ver, pregunta uno. Esta idea, el uso del algoritmo es criticado porque dice que convierte a los seres humanos en simples datos del granaje del mercado, el consumo y la publicidad. ¿Qué ejemplo presenta para ilustrar esto? ¿Dónde? ¿En qué párrafo encuentro esta pregunta? ¿En qué párrafo la encuentro? Dígame usted. Cuatro, en cuatro. A ver, vamos a ver, párrafo cuatro, acá está, es criticado, el simple dato del engranaje del mercado, consumo y publicidad. Acá está la pregunta. ¿Ya está? ¿Ya está? Ahora, si acá está la pregunta, acá también va a estar la respuesta. Ya, envíeme, envíeme su clave. Envíeme su clave. Muy bien, maestra Giovanni. La letra B, profesor. Exacto, muy bien, excelente, maestro Alfredo Héctor Técnico. Exacto, la letra B de barco. Muy bien, maestra Marisol, B de barco. Dice, la destitución de 300 trabajadores de una empresa estadounidense. Este, este, es el ejemplo, muy bien, maestra María, María, muy bien, muy bien, exacto. Acá está, ¿no? De 2017 a 2018, luego de que un algoritmo evaluase su nivel de venta, claro. El algoritmo dijo que no vendía mucho, y como no vendía, ¿no? Este, chao, arriba de Erche, lo despidieron, ¿no? Imagínense. Imagínense que ahora el Ministerio de Educación anuncie algoritmos para evaluarlos. En sus clases, en su coro. Imagínense, profesor, que se lleven su algoritmo allá. Sí, ya. Sería un golazo. Ya. Está bien la B, ¿no? Está bien, ¿no? No hay objeción. Está totalmente, está literal, ¿sí o no? La B, B, B. No, literal, ¿verdad? Sí, la B, profesor. Totalmente literal, literal. Vamos con la pregunta 2. Pregunta 2 dice, según el texto, ¿cuál de las siguientes empresas estuvo involucrada en la división de Fake News? En la campaña presidencial estadounidense de 2016. Amazon, Google o Twitter. ¿Dónde encuentro esta pregunta? ¿En qué párrafo? Twitter. Cuatro. Párrafo cuatro. Cuatro. Párrafo cuatro. ¿Qué me dice? Los algoritmos utilizados para difundir noticias falsas, o sea, Fake News, a través de Twitter, 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 durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. Twitter, Twitter, Twitter. Acá está, párrafo cuatro. Párrafo cuatro. Ya está. Entonces, la dos, la clave, ¿cuál sería? Sí. 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 ¿Literal o no? Sí. Literal. 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 Correcto. Todo esto está en el párrafo cuatro. Pregunta tres. Según el texto, ¿cuál es una definición adecuada de algoritmos? Nos empezaron a definir algoritmos desde el primer párrafo, ¿no? En el primer párrafo encontramos definición de algoritmos. ¿Ya? Muy bien, maestro Giovanni. Muy bien, muy bien, muy bien. Maestro Giovanni. Ya mandó su clave. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En qué párrafo, dijo profesor, define algoritmos desde el primer párrafo? En el primer párrafo no definen el algoritmo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice que es el algoritmo? Acá nos da una conclusión. Bueno, lo que entendemos es que ha introducido una fórmula que procesa nuestros datos y ofrece contenidos de acuerdo con nuestro perfil, ¿no? Con nuestro perfil. Este... ¿Qué más? Dice, un algoritmo no es más que eso. Una fórmula, un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hacer una solución al problema, ¿no? Cuyos componentes esenciales son los datos de que se note. Un programa informático, como muchos otros, que para bien un programa está cambiando nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que permite el algoritmo. Muy bien. ¿Cuál sería la clave, entonces? La pregunta tres. A ver. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, maestra, felicidades. Maestro, me queda. Maestra Luz. La B. A ver, la B nos dicen por ahí. Muy bien, la B, la B, la B. Por ahí vi una A. La B y la A. Ya. A ver, la B y la A. ¿Cuál de esas dos? A ver, vamos con la alternativa A. Dice, son fórmulas que los usuarios, usuarios, o sea, usted y yo, utilizan para conocer de qué manera está organizada. Utilizan, o sea, el algoritmo es una fórmula que nosotros los usuarios utilizamos. ¿Nosotros, el usuario sabe, sabe lo que es el algoritmo, sabe o utiliza el algoritmo el usuario? No, no, no. Porque son fórmulas que permiten. Claro, ojo, cuidado. Los usuarios no saben nada del algoritmo. Los usuarios no son los usuarios los que utilizan el algoritmo. Los algoritmos son usados con los usuarios, ¿verdad? O sea, los usuarios somos más bien víctimas del algoritmo. Nosotros no usamos, no utilizamos el algoritmo para conocer qué manera está organizada. Cuidado, cuidado con esta idea, ¿no? La A nos dice que nosotros, usuarios. La B, ¿qué dice? Son fórmulas que permiten a los usuarios de Internet buscar y acceder a información ya en función de sus gustos e intereses. Claro, sí, ¿no? Eso sí, exactamente. Sí, eso dices. No, exacto. Eso sí es. A ver, la C. Son fórmulas creadas para que los usuarios de plataformas de Internet puedan enriquecer su visión del mundo. Enriquecen su visión del mundo, pero un ratito, en el texto nos dicen que los algoritmos limitan, limitan esta visión del mundo, limitan nuestra realidad, limitan. Entonces, no enriquecen, ¿verdad? No sería la C. Sería efectivamente, muy bien, maestra, muy bien, muy bien, la B de Bart. B de Bart. Ya está. Vamos con la alternativa. La pregunta 4, 4, 4. La pregunta 4 dice, ¿con qué intención el autor incluye la pregunta ubicada al final del fragmento? ¿No? ¿Con qué intención incluye la pregunta ubicada al final del fragmento? Acá nos dice esta pregunta. A ver, ¿con qué intención, y repite, miren, la pregunta, la pregunta, la pregunta. ¿Con qué intención se hacen preguntas? ¿Para advertir que es contrario? ¿Para favorecer la reflexión? ¿O para entender que a corto plazo, no? Este corto plazo no dice para nada ahí en este fragmento. No, no, no hay ningún lato donde diga que en la próxima semana o lo más pronto posible van a aplicar los algoritmos. No, 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 no. Este corto plazo definitivamente lo está. Ahora, ¿cuál será, la A o la B? La B. La B. A ver, vamos a ver. Dice, favorecer la reflexión sobre los alcances que podría tener el uso de algoritmos en situaciones de gran impacto social. Muy bien, ¿favorece la reflexión? Sí, pues, por eso hace preguntas, ¿no? Por eso hace la pregunta. ¿Llegaremos al extremo de someter? Muy bien, busca la reflexión. Exacto. Ahora, ¿gran impacto social a qué se refiere? A una decisión penal, pues. O sea, si yo meto a la cárcel a alguien, le doy 20, 30 años de cárcel porque un algoritmo me dijo, eso es impacto social, ¿no? Eso es impacto social. Sí, muy bien. La B podría ser. A ver, ¿y la A por qué no? A ver. La A por qué no. También podría ser la A, maestro. Pero la A dice que es contraproducente, está en contra. A ver, vamos a ver. Advertir que es contraproducente, que los algoritmos viven a emplearse como herramienta en la condena de delitos. Contraproducente significa que sería... Está en contra. O sea, advertir que es contraproducente. O sea, puede traerme algo perjudicial, ¿no? Contrario. Y puede ser, ¿no? No tiene que emplearse como herramienta de condena. Si yo voy a utilizar el algoritmo para sentenciar a alguien y de repente el algoritmo tiene algún error, va a ser malo. Va a ser malo sentenciarse, ¿ya no? ¿Ya? Pero acá la pregunta dice, ¿llegaremos al extremo de someter decisiones penales a partir de las predicciones de un sistema informático? ¿No? ¿Llegaríamos a...? Acá usted puede decir... Ese, este, se puede deducir de esa pregunta, se puede decir que es contraproducente. Hacer que un sistema informático decida por un humano o algo así, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Claro, sí, exacto. Profesor, en la lectura dice que ante esto no es descabellado preguntarse. Llegaremos... Al decir no es descabellado es que está a favor. Por eso es que yo digo que la contraproducente no puede ser, porque dice ante esto no es descabellado preguntarse. ¿Llegaremos al extremo de tomar decisiones penales a partir de las predicciones de un sistema informático? Al decir no es descabellado significa de que sí hay algo a favor. Ya está. Muy bien, muy bien. Gracias, maestra. Gracias porque sus opiniones divergentes nos permiten analizar más la pregunta y llegar a una respuesta adecuada, idónea, ¿no? A la respuesta adecuada. Ahora, miren, dos cosas. Primero, que sí, o sea, si es una probabilidad, esta alternativa A sí sería, ¿no? A diferencia de la C, que inmediatamente, ¿no? La A y la B sí serían dos ideas que puedo yo considerarlas verdaderas, ¿ya? Ahora, pero ¿qué es lo que viene? No pueden ser las dos las claves, pues, profesor, ¿ya? Tengo que saber y darme cuenta de que primero concentrarme en la pregunta. La pregunta no me dice qué significa este párrafo o cuál es el idea principal de la pregunta, no. Me dice qué intención, con qué intención el autor incluye dicha pregunta. Y arriba me lo ha repetido. ¿Con qué intención el autor incluye la pregunta? ¿Con qué intención incluimos una pregunta? Esa es la pregunta. O sea, no me dice que usted analice la pregunta, no. Me está diciendo que usted responda con qué intención el autor realiza la pregunta final. ¿Sí? Ya, entonces, este, profesor, igual no me convence mucho. Y ahora le doy otro dato. En el texto dice, la pregunta dice, llegaremos, llegaremos al extremo de someter decisiones. Decisiones. Entonces, la palabra decisiones penales, ¿es lo mismo que condena de delitos? ¿Condena? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, porque decisión, una decisión puede, este, digamos. ¿A favor? A favor y en contra. ¿En contra? Cuando dice, cuando dice condena, significa, claro, que hay una decisión en contra, ¿no? Claro, claro. Entonces, profesor, pero no se sabe si esa condena es poca o es mucha, ¿no? Este, no, claro, no, pero eso es solo de menos. O sea, es condena. ¿No? Es condena. ¿Ya? O sea, no es una sentencia, es una condena. O sea, ya está condenado. ¿Cierto? Ya está condenado. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Ya? Hay dos cosas. Entonces, ¿con qué intención el autor incluye la pregunta? ¿No? O sea, el autor incluye la pregunta con la intención de advertir que es contraproducente. Eso es un análisis mío, como lector, que nosotros podemos tener. ¿Ya? Pero, sin embargo, el autor tiene una intención para hacer una pregunta. ¿Llegaremos al extremo de someter decisiones penales? ¿Llegaremos a eso? O sea, ¿qué es lo que busca con una pregunta? Y me lo repite. Pregunta, pregunta, pregunta. Lo repite. Entonces, cuando me plantea una pregunta, lo que se busca, acá está la palabra clave. ¿Qué se busca? La reflexión. La reflexión. Eso es lo que se busca. ¿Listo? Por lo tanto, quien responde específicamente a esta pregunta es la alternativa B de VAR. A B de VAR. ¿Listo, maestras? Acá está la palabra clave. La reflexión. Por eso la voy a quitar ahí distinto. ¿No? Ya. Ya. Nos vamos a la última, a ver, a la última, a la última oración. Ya le di, usted ya sabe que es un texto argumentativo. Entonces, lo único que tiene que hacer, ya leyó las preguntas, ya leyó las alternativas. Ahora, lo que tiene que hacer es releer la última oración del texto, el último párrafo. ¿Qué dice el último párrafo? A ver, léalo, por favor. A ver, léalo, por favor. Léalo, ¿qué dice el último párrafo? Resulta cada día, resulta cada día más necesario ofrecer a la ciudadanía una sólida formación digital para que comprenda las implicancias del desarrollo y uso de los algoritmos. Esto le permitirá reflexionar mejor sobre las consecuencias del creciente auge tecnológico en la vida política y económica, social. Ya está. Con esto, a ver, ahora sí. Dígame, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta, Minedo, de la última oración del Minedo? Así. Sí, sí. Así. Así, correcto. ¿Sí o no? ¿Me sopló el último párrafo o no? ¿Qué dice usted? Sí, me ayudó. Totalmente, ¿no? Totalmente. La idea principal, entonces, en un texto argumentativo está al final. ¿Ya? Recuerde. Bien, recuerde. Profesor, un favor. Este, ¿me puede dar una diferencia clara sobre el texto argumentativo y expositivo? Ya. Dos palabras. El texto expositivo. El texto expositivo tiene la intención de, única y exclusivamente, informar. Usted lee el texto de principio a fin y lo que va a encontrar, ¿no? Es que el autor, lo único que quiere es informarle. Informar. Ah, ya, muy bien. Y el argumentativo es tratar, el autor quiere convencer, ¿no? Exacto, el autor, aquí lo que quiere es convencerle, convencerle de que los algoritmos están influenciando en nuestras vidas, ¿no? Ya, listo, convencernos, convencernos, eso es lo que el autor quiere. Nada más, recuerde esa palabra, una sola palabra. El texto argumentativo, convence, el texto expositivo, informa. Informa. ¿Está bien, maestra María? Ya, profesor, gracias. Ya está, listo. ¿Alguna otra consulta, por favor? Una preguntita, este, para el examen, un poquito, que el tiempo va a ser bastante corto, y en la lectura, ¿algún tip que podríamos un poco abrir el tiempo para ganar? Sí, lo que le decía, por ejemplo, esta estrategia que tiene estos cuatro pasos, permite que usted realice un texto, no importa si es complejo, mucho más rápido, mucho más rápido que con otro método. Yo, yo de repente en la explicación, como explico paso a paso, de repente me tomo más tiempo, ¿no? Pero cuando usted lo trabaja solo, estos cuatro pasos le dan una velocidad sorprendente, ¿no? Le dan una velocidad, estos cuatro pasos le van a permitir a usted, este, tener rapidez en el análisis, rapidez en la lectura, y rapidez en encontrar la respuesta correcta. Ya, estos cuatro pasos que estamos entrenando nos permiten ello. Y otra cosa más, que el día del examen, es que usted tiene que tener su lápiz, el lápiz no dejar de subrayar, no dejar de marcar, ¿ya? Es importante el lápiz, es importante, porque el lápiz me va a permitir estar más concentrado, y la concentración me da rapidez. Ah, por ahí me preguntan, ¿y el texto narrativo? Bueno, en el texto narrativo, a ver, voy a responder, espero haber respondido, maestro, voy a responder la otra pregunta, la maestra. Ahora, el texto narrativo ya tiene un propósito, tiene una intención, el texto narrativo, ¿cuál es? Entretener, ¿no? Entretener, ¿verdad? Entretener, ¿listo? Esta palabra nada más recuerda, usted va a comenzar a leer y va a ser entretenido, ¿no? Había una vez, un gigante, un enano, ¿no? Va a ser entretenido, entretenido. Entonces, son tres palabras claves, narrativo, entretenido. Profesor, y en el texto narrativo, la idea principal, o tema principal, está en la parte final, en el desenlace. En el desenlace, exacto, en el desenlace. ¿Listo? En el desenlace, exactamente, maestro. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien, maestros y maestras, disculpen que me había excedido un poco, pero ha estado interesante el día de hoy en la clase. ¿Ya? Gracias, Mabien, por su participación constante, ya, por sus preguntas. Gracias por tu interés de entrenamiento, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Profesor, una consulta. Profesor, gracias. Gracias. Disculpe. Este, tenemos prácticamente cinco días, no más, ya, para la evaluación. Queríamos saber, de repente, algunos días más se va a, este, trabajar, o solamente los días que ya, ya sabemos, por ejemplo, del día de ayer se está recuperando hoy, ¿verdad? Entonces, yo suplicaría, de repente, un día más nos podían, de repente, ajustar algunos, algunos temas que, de repente, no lo tenemos tan claro todavía. ¿Con quién se podría conversar, profesor? Claro, sí, por supuesto, aquí, este, el equipo ya de EduPerú va a comunicarse, ¿no? De repente, ya, de manera personalizada con ustedes, ya, no se preocupe, va a atender, ¿no? Obviamente, el interés, para beneficio, pues, de, de todos ustedes. Ya, maestra, no se preocupe, ya, el equipo de EduPerú es el que se encarga. No sé si puede esto ya. Ya, muy bien, listo, maestras. Muchas gracias, muy buenas noches. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Saludos, maestro. Saludos, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Con fe, con fe. Con fe, vamos con fe. Sobre variables. Profesor, o sea, con usted ya no tenemos, termina acá. Bueno, la verdad que no podría decirle, aquí el equipo de EduPerú ya es el que, el que seguramente ya va a conversar con ustedes. No, todavía falta una situación. Todavía falta el examen de acceso. De cargos directivos. Y el examen de directivos es el 17, 16, perdón. Claro. Falta todavía. Falta todavía. Dos semanas, diríamos. Bueno, dos semanas. Dos clases más, claro. Cuatro, dos semanas. Ajá. Sí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.